En castellano hay muchas palabras derivadas del árabe, como al-cuminio, al-ejandro, al-cornoque, al-fredo, al-picante, al-aricoque, al-alberto, al-legría, al-alberto, 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 a Alemania, a Aristóteles, a Asturias... ¡Venga hombre! ¡Venga! ¡Moros, moros para fuera! ¡No, moros para fuera! ¿Qué quiere decir? ¡Que España no la quiere un poco moro, hombre! ¡No la quiere un poco moro! ¡Fuera, para fuera, hombre! ¡Fuera, para Morolandia! ¡De donde venís! ¡Morolandia que ahí se os permite todo, hombre! ¡Fuera, para allá! ¡Déjame ver a mí mi chupif Keithupad, hombre! ¡Vete pa' Morolandia, hombre! ¡Que, que, que, que! en la cabeza, hombre, moros fuera, moros fuera, apamorolandia, apamorolandia, que me manches la costa, mamá, mamá, viva España, mamá, viva España, que hay moros en la costa, mamá. Mamá, pero si te has hecho inmigrante, no, no. Mi madre se ha hecho inmigrante de la noche para la mañana, un día de repente se levantó y no tenía papeles, perdió los papeles, me dijo, y yo mamá, inmigrante, hija de Dios.